Las Liscas fue el escenario de muerte donde campesinos de esa zona rural de Ocaña dieron aviso de la presencia de tres cuerpos sin vida esparcidos varios metros a la redonda. En el sitio fue encontrada una camioneta de gama alta de placa CYG-627 de Bogotá. El macabro panorama evidenciaba la sevicia con la que fueron asesinados tres hombres, cuyas identidades preliminares se determinaron como Orfelí, Pablo y Mauricio León. De los dos primeros no se tienen más datos. Al lugar llegaron miembros de la policía quienes inicialmente encontraron el cuerpo de uno de ellos, quien vestía camiseta rosada. Metros más adelante se halló el vehículo y junto a este otras dos personas asesinadas, uno de estos en una cuneta, mientras que el tercero estaba en un barranco. Sus cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego al parecer cortas y de largo alcance. La unidad de criminalística de la policía adelantó las dirigencias de inspección de cadáveres y levantamiento. Aun cuando no se manejan hipótesis oficiales sobre las circunstancias, se presume que el triple homicidio se originó por ajuste de cuentas, manifestó una fuente conocedora de los hechos.